de cada signo, mejor dicho, del Zodíaco. Vamos a ver qué nos depara para el resto del año, las debilidades, la fortaleza de cada signo. Y para conocer de esto, vamos a recibir a Mariela Pita Miglio, astróloga y tarotista. Bienvenida, Mariela. ¿Cómo andan? ¿Cómo estás, Mariela? Un placer recibirte. ¿Cómo están? Buenos días con la nueva modalidad que tenemos ahora. ¿Cómo estás pasando? ¿Bien? Muy bien, con frío, pero bien, se va llevando. Estamos en invierno, hay que tener un poco de buena onda y pensar que frío tiene que haber. No tenemos otra. No tenemos otra. Ahora, Mariela, qué comienzo de año, ¿no? Tremendo. Para cualquier signo. Para todos, la verdad. Era algo que se venía a venir. Yo me guardé el año... Bueno, todo el mundo me decía desapareciste, desapareciste, yo no me gusta tirar pálidas, soy de las que siempre tiro buena energía, buena onda. Y me pasó que me guardé un tiempito, dije, bueno, listo, esto viene medio complicado. Ya en diciembre lo sabía y yo, tipo, como dije, bueno, es tiempo de hacer un poco más hacia adentro. Yo el año pasado, cuando diría a Princesa, si ustedes se acuerdan, hablábamos mucho de la introspección, de ir hacia adentro, de estar tranquilos, si lo tuvimos que hacer obligatoriamente, ¿eh? Claro. No quedó otro. Igual. Por más que la gente no quiso... Bueno, energéticamente, lo que estamos en el tema, decimos que esto fue un cambio necesario para que la humanidad frenara un poco, frenara un poco, y empezar a mirar desde el planeta hacia abajo todo lo que venimos haciendo mal. ¿Y hay algún signo que sale fortalecido o algún signo donde le conviene bajar la guardia? Los que están más fortalecidos, te cuento que son los signos de agua. De agua. Upa. ¿Verdad? Ahí venimos, ahí venimos, venimos un poco más tranquilos, ahí está Cáncer, Escorpio y Pisces, que somos los que ya estamos acostumbrados a estar adentro, nos encanta, entonces esto no nos perjudicó. Al contrario, esto nos reafirmó porque mientras los demás están todos ahí como que no sabiendo para dónde ir, nosotros ya somos estar adentro, no nos causó esto, no fue un estar encarcelados, como quien dice. Y los que vienen como peor son aquellos signos que no puntualmente, porque sean de fuego, de aire o de tierra, pero son signos con más potencia, como Leo, Sagitario, signos un poco más potentes, que les gusta más la acción, el deporte, estar afuera, al estar un poco más activos, bueno, esos pobres se volvieron locos, la verdad. Sí. Tú lo has dicho. Mariela, vamos a detallar cada uno de los signos, viendo las fortalezas de cada uno, las debilidades, y cómo podemos transformar si hay debilidades en fortalezas. ¿Cómo no? Vamos a empezar, si te parece. Bueno, antes que nada, los quiero saludar y felicitar por el aniversario del programa. Muchas gracias. Bueno, como he sido parte de algunos que otros años, vení venir desde el 2012, o más, que estoy con el canal acompañándolos, pero a ustedes, hace cinco años que no les fallo nunca, así que bueno, me siento como... Feliz cumpleaños para vos también. En el festejo, como que compartí con ustedes la buena onda de acá, y que sea por muchísimos más. Tú nos dirás en base a los horóscopos de cada uno, el horóscopo de cada uno. A ver qué pasa. Claro, viste, yo ya sé cómo viene el del programa, obviamente, también, así que por muchos años más, hay que hablar. Bueno, ¿qué te parece si arrancamos con las predicciones? Que sé que hay muchas personas que me han escrito y que están esperando y ansiosos a ver cómo les va a venir. Yo, perdónenme si estoy mirando para otro lado, porque en realidad creo que acá, ahí los veo de frente. Yo cuando la tecnología no soy muy tecnológica, así que ahí creo que los... Ahí es bárbara, está bárbara, está bárbara. Ahí estoy enfocada. Bueno, les cuento. Vamos a arrancar entonces por los signos del Zodiac. Como dice, ¿vamos a dar seis primero o los damos todos juntos? Está bien. Todos. Todos, todos, todos. Vamos todos juntos. Pero tranquila porque te escuchamos así, cosa que nos gusta es verlas ahí. El tema de las predicciones, escuchar las predicciones. Para no ser el parate y seguirle. Dale. Bueno, vamos a arrancar entonces por el signo de Aries. Bien. Aries, bueno, Aries es un signo que necesita mucha actividad, necesita mucho de lo que tiene que ver con el trabajo. Convengamos de que los trabajos, bueno, nos hemos adaptado todos a la nueva normalidad, como se dice, trabajar desde su casa, estar un poco más conectados con la tecnología, que todo, ahí el que es un rey en todo eso es Géminis, los geminianos, no tienen ningún problema. Gracias, gracias por mencionarme en tus primeras palabras. Los geminianos no tienen problema, viste, que a ustedes les encanta. Tal cual. Bueno, no sé si ustedes me ven, a mí sí. Sí, perfecto, perfecto. Bueno, pues yo creo que tengo ahí... Ahí torciste la pantalla. Ahí diste vuelta la cámara. Y el celular. Ojo que te podés caer, ojo que te podés caer. Ahí se nos cae. Ahí se nos cae. ¿Estará bien? Chiquemos, por favor, chicos. Ahora me ven. A ver, la escuchamos. Yo no los veo a ustedes, por eso digo. Yo veo la tecnología. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Apareciste de nuevo. Perfecto. Ahora me ven en otra posición, pero me ven igual. Ahí vamos. Bueno, les cuento. El tema de la gente de GEMI son los que salieron, obviamente, como más fortalecidos, porque son personas que les gusta toda la parte tecnológica. O sea, que este cambio no fue un gran cambio tampoco para ustedes. Pero Aries son más de pensar, son más personas que necesitan un lugar físico de trabajo. Y esto les está ocasionando muchos problemas. Van a tener que, en lo que sigue de este ciclo, que les voy avisando y no se asusten, pero obvio que todos vamos a tener que pasar por esta enfermedad, porque en realidad es una gripe con una cantidad de problemas extras, pero como todas las gripes las vamos a tener que pasar igual. Así que, bueno, atentos a no desesperarse. La idea de esto, ¿cuál es? De que la gente de Aries, que son los que más les cuesta de pronto por ahí trabajar desde su casa, estar un poco más tranquilos, son los que van a estar de pronto más complicados. A buscar fórmulas, a buscar formas de adaptarse, porque no creo que puedan hacerlo de otra manera. Y los que tienen que, obviamente, ir a lugares de trabajo y estar un poco, a tomar, obviamente, como todo lo demás signo, las precauciones necesarias. Pero los arianos, puntualmente, en este año, a lograr grandes cambios que los van a poder lograr siempre y cuando sigan normas que son establecidas y que realmente las sigan. Bien, que generalmente a la ariana no le gusta que le digan lo que tienen que hacer, ¿no? Ese es un problema. Qué complicaciones. Qué carácter los arianos. Ese es un problema. Son jefes, no son empleados, generalmente, psicológicamente, en su cabeza funcionan así, entonces, bueno, no les gusta que le digan lo que tienen que hacer. Vamos ahora al signo de Tauro. Bueno, los taurinos vienen con mucha fuerza. Los taurinos son, es un signo que, obviamente, está representado por el todo, son tesoneros, no son personas que se achiquen ante las circunstancias. En lo que tiene que ver, yo siempre les voy a hablar con respecto a lo que estamos viviendo ahora, qué es lo que viene a futuro para cada signo. Así que, bueno, la gente de Tauro va a poder lograr grandes cambios en este año, lo que resta del año. Éxito, lo que tiene que ver, al contrario de muchos otros signos del zodíaco, va a tener éxito en el plano económico. Porque la gente de Tauro sí aprendió a jugar la regla de juego, las tiene claritas. Entonces, ellos, a pesar de que están promoviendo nuevos tipos de generar sus ingresos, están también buscando fortalezas en las personas con las que ellos se pueden asociar. Así que, la gente de Tauro, aunque son muy introvertidos, son más tranquilos, son más de estudiar el panorama, lo entendieron bien. Y el signo de Tauro es un signo en el cual van a tener éxito en lo económico, cosa que parece muy lejana que alguien tenga éxito en lo económico en esta temporada. Pero, bueno, ellos lo van a poder lograr bien. Así que, a la gente de Tauro no van a tener inconvenientes. Vamos ahora, justamente, Coco, con tu signo, con Géminis. Vamos arriba. Pues, los que miran... Perdón, María, quiero silencio en el estudio. ¡Ay, qué atrevido! Los que miran, como te dije, actualmente, ustedes no tienen problema con la parte tecnológica porque aman todo lo tecnológico. Son personas que les gusta estar, de pronto, un poco avanzados a todo lo que se pueda venir en tecnología. ¿Ahí cómo venís vos, Coco? Ahí, ahí. Bien, pero ahí, te digo que ahí. ¿Pascendente? Sí, de a poquito. Bueno, pero te digo, generalmente los nativos de este signo son personas que les gusta la tecnología, les gusta como tener su último teléfono, el último modelo, son bastante tecnológicos. Y en esto se adaptaron con mucha facilidad, al contrario, están como quien dice, están nadando en su océano, completamente cómodo, no tienen ningún inconveniente. Y esto está bueno, ¿por qué? Porque ellos sí supieron también adaptarse y el único problema que están teniendo los geminianos es con el tema de la cuarentena, con el estar en la convivencia activa del encierro, porque no les gusta tampoco el estar mucho adentro. Y esto les está costando con el tema de actividades. Sí, claro. El generarse el contacto, el salir, el ser sociable, les está costando bastante, pero bueno, adaptarse, que es lo que viene. En cuanto a lo que tiene que ver con la parte económica, la gente de Géminis está buscando también su forma de reactivar sus actividades y que los ingresos le vengan también de una forma más tecnológicamente adaptada. Así que vienen bien, no vienen mal. Ahora viene la gente de Cáncer. A ver. Cáncer, bueno, yo les cuento. Cáncer fue uno de los signos que yo les dije que se iba a ver altamente beneficiado, ¿por qué? Porque como les gusta estar en su casa, ya tenía armado toda su infraestructura, igual que Scorpio y Pisces. Tenían armado ya su mundo ahí adentro de su hogar. Por lo tanto, el estar adentro de la casa fue como una liberación. Le dijeron, no podés salir, dijo, no me importa, a cocinar todos los días, a quedarme tranqui, porque es lo que les gusta. Y por lo tanto, la gente de Cáncer no sufrió un golpe de un cambio muy grande. Pero sí, lo que sí, la gente de Cáncer, lo que está en este momento complicado, es con la parte económica. Porque la gente de este signo no son personas que generen grandes ingresos generalmente en soledad, sino que generalmente trabajan más como en equipos, como con relación de dependencia. Y esto le está causando de que, bueno, el estar tratando desde su hogar de adaptarse a todo lo que es trabajo, es un problema, porque no está en el contacto físico que necesita también. Así que, aún por un lado, en lo que es su vida personal, la están pasando bomba. Ahora, por el otro lado, están complicados, porque obviamente no pueden trabajar o adquirir sus ingresos de la forma que quisieran. Bien, perfecto. Mariela, te proponemos, un segundo, tenemos dos auspiciantes que vamos a mencionar y volvemos con vos, ¿sí? Dale, vamos arriba. Espectacular. Muy bien, no te pierdas la semana del hogar. No te pierdas la semana. Gracias por ver el video.